Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Señores, bienvenidos una vez más a esto que se llama Nómade Gourmet Verán que estoy acompañado Estamos en el departamento de Luján de Cuyo Estoy degustando el vino del municipio Sebastián Bragañolo Nos regaló el vino de Luján Bien de Luján Así que hoy estamos degustando esto aquí Habrán visto el paisaje El día precioso que nos ha regalado Dios Como siempre lo digo en nuestros programas Estamos en Cacheuta Cuando llegas a Cacheuta Viste que pasas y hay como un mirador Con churrasqueritas para que vos Te hagas un asadito Bajes al río Bueno, estoy en un lugar soñado para venir con la familia Con los hijos, con los amigos En pareja Es el lugar ideal Así que salute por todos ustedes Y gracias por estar ahí En cámaras mi amigo Jorge Brown Y les voy a contar algo Ustedes saben que acabo de conocer una parejita de Buenos Aires De Buenos Aires Que los voy a saludar ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola ¿Tu nombre? Alberto Morales Alberto Morales Ex militar me cuenta, ¿no? Sí, de la Armada Argentina 35 años de esa ¿Qué rango? ¿Qué rango? Suboficial principal comunicaciones Vamos nomás ¿Cómo les va señora? Muy bien Mucho gusto Usted tomando un mate Y yo tomándome un traguito de vino de Luján Que se los voy a convidar Los voy a invitar a almorzar Bueno, bárbaro ¿Eh? ¿Les gusta el pescado? Sí, sí ¿Les gusta el pescado? Bueno, perfecto Entonces Se van a quedar acá Mirando el programa Provincia de Buenos Aires ¿Qué les parece Luján? Espectacular Hace 20 días que estamos recorriendo la provincia Empezamos desde el sur Sí Y hoy llegamos acá ¿Han ido a Termas de Cacheuta? Estamos yendo para allá Bueno Termas de Cacheuta es un lugar para que Nada, para que te metas a la pileta Para que disfrutes Para que veas el paisaje Vas a estar en la pileta Rodeado de montañas con agua tibia Muy caliente en algunas piletas Tenés distintos tipos de Parezco promotor de Termas de Cacheuta Pero no importa Igual, no importa Es Mendoza Hay que promocionarlo No se van a arrepentir Salute por ustedes Y ya me pongo a cocinarles Listo, gracias Bueno, señores Bueno, verán Acompañado por muchas palomas Acompañado por muchas palomas Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un abadejo Un abadejo a la gallega Si hay recetas simples Es esta No sé si sos de los que le tenés miedo A cocinar pescados y mariscos Pero si vos Si yo puedo cocinarlo Vos también vas a poder cocinarlo Esto es muy simple Pero es muy simple la receta Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a cortar la verdura ¿Qué tengo? Tengo garbanzo Que va en el abadejo a la gallega Pero yo siempre les digo Chicos, chicas No respeten las recetas Pónganle lo que ustedes quieran Pónganle la impronta Que no es una falta de respeto Al chef que creó O al pueblo O al origen que creó la receta Sino es Adaptar ese cariño Sumado al que vos tenés A la cocina La cocina es familia La cocina es pareja La cocina es amigos La cocina es amor Así que Todo lo que das en la cocina vale Definitivamente Bueno Tengo garbanzos Va en el abadejo a la gallega Garbanzos ¿Sí? ¿Qué le sumo yo? Yo le voy a sumar arvejas Porque me encantan las arvejas No rompe el plato Y está dentro de los sabores Y está bueno Y está rico Y se ve vistoso Pimiento verde Va en el abadejo a la gallega La papa Va Viste que A mí ya me conoces Me gusta mucho La verdura con piel La disfruto mucho más No sé por qué No me digas por qué Pero En tu caso Si querés pelar la papa Y cortarla en rodajas Vas a poder hacerlo Te autorizo No pasa nada Ajo Cebolla morada Que le da un sabor Y hasta un color distinto Que eso está bueno en el plato Una cebollita blanca Perejil Aceite de oliva Y con esto Con esto simplemente Con esto vamos a hacer Un tremendo abadejo A la gallega Este programa va a estar auspiciado Por Mar Cantábrico Un cariño muy pero muy grande A mi amigo Darío Por acá tengo El Chivito Mar Cantábrico Sucursal Luján Terra Malva El complejo Terra Malva Local 6 Ahí en la calle San Espeña De Luján Se viene Semana Santa Así que Nada Acercate por Terra Malva Local 6 Mar Cantábrico Ahora sí Nos vamos a poner a cocinar Bien señores Vamos a arrancar con la papa Mirá Acercate Ese es el Tamaño Que vas a cortar la papa En rodajas ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aproximadamente un medio centímetro Vamos a hacer un colchoncito En la olla Hoy me acompaña como siempre Alma Gourmet Ollas Un cariño muy grande A Gabriela y a Walter Están arriba un crucero Disfrutando la vida Como corresponde Un cariño grande a Gabriela Representante de Alma Gourmet Aquí también en nuestro programa Acompañándonos como siempre Bueno Voy a seguir cortando Estas rodajitas Mirá que la olla Es grande Es hermosa Y hay que cubrir un fondo de eso Vamos a sacar Esta es la sobrita Como en el pan ¿No? El codo La sobrita ¿Puede ser? Jorjito ¿Vos conocés el tema? ¿Sí? Me confirma Jorge Que es la sobrita Que es la sobrita Bueno Ahí vamos Es una receta que la vas a hacer muy rápido Es muy práctica Y vas a quedar muy pero muy bien Yo creo que ahí estamos Yo creo que ahí estamos Con la papa Yo creo que ya tenemos El colchoncito necesario ¿No? Vamos con el pimiento ¿Qué vamos a hacer con el pimiento? Pimiento verde Señor de señores Algo importante Cuando vengas a Luján de Cuyo Cuando recorra los puntos turísticos de Mendoza Basurita que traigas Qué importante sería Que te trajeras una bolsita Y te llevaras toda la basurita Y la tiraras en algún cesto de basura También para cuidar el medio ambiente Yo tengo unas amigas palomas Que recién le convidamos unas galletitas Pero eso bueno Naturalmente no daña Vamos a limpiarlo bien Más allá de que a mí me gusta esto Y me gustan las semillas Lo vamos a limpiar Vamos a portarnos bien Para que nadie me rete Vamos con el segundo pimiento Vamos a sacar la semillita Vamos a aprovechar Toda la carne del pimiento verde Esta es una receta Que si te pones en tu casa Naturalmente la haces en una hora Los tiempos son importantísimos ¿Qué tenés que hacer? Vos tenés que preparar todo como lo estoy preparando yo ¿Cómo se llama? Mise en place Vos preparás la mise en place Bien bonitos, bien bonitos Bien bonitos, bien bonitos Para este plato, ¿no? Que es nutritivo, que es muy, muy sano Muy sano Y además muy, pero muy sabroso Perfecto Ahora sí Vamos a cortar Un pimiento Un cariño grandísimo Grandísimo A la familia Oropel Mirá, recordá Ya estamos en otoño Bienvenido otoño a Mendoza La época más preciosa Para recorrer Mendoza Ya se viene el otoño Ya vas a ver Que el aire cambia Que el clima cambia Y si este invierno querés mucha Pero mucha, pero mucha agua caliente Tenés que elegir Thermotanques Millennium Únicos Únicos En Argentina Con 10 años de garantía Y ¿sabés qué? La fábrica Está acá en Mendoza Así que un cariño gigante A mis amigos Y a mi hermano Sergio Oropel Yo lo quiero como un hermano Y a su padre Oscar Lo quiero como un padre Así que Un cariño A esa familia Vamos a cortarlo Todo Porque esto También es parte Aunque no lo creas Del colchón Del que te hablo Y ¿sabés qué? Te cuento algo Esta cocción empieza con agua Y termina con agua Ahí te voy a dar Algunos tips Importantes El abadejo El abadejo Es un pescado Muy rico Naturalmente Nutritivo Como todos los pescados Pero además Es un pescado Barato Económico ¿Sí? Que eso no significa Eso no significa Que sea de mala calidad Yo elijo Mar Cantábrico De Terra Malva Para Comprar Mis pescados Y mariscos Además me atienden De maravilla Bueno Vamos con la cebolla La semana pasada Conocimos Al Señor intendente De El departamento De Luján de Cuyo Y la verdad Que nos hemos llevado Una gratísima sorpresa Estuvimos cocinando Con él Me estuvo contando De su familia De las obras De Luján de Cuyo Lo que él quiere Para Para este departamento Y la verdad Que lo ha demostrado Lo ha demostrado Y muy bien Los vecinos de Luján de Cuyo Me llamaban Porque tuvimos Un pequeñísimo error Le habíamos puesto Sebastián Sebastián Briñolo Entonces me llaman Entonces me llaman Las vecinas Que lo aman A Sebastián Dice Escúcheme una cosa Chef Usted es el chef Si Me dice Usted ha visto Como le ha puesto El nombre Al intendente Le digo Señora No me he dado cuenta Bueno Que no pase de nuevo Por favor La fans De Sebastián Increíble No sé Tuve muchos llamados Así que nada Pedirles disculpas Al intendente Por un pequeño error De tipeo Este Pero bueno Hasta en un error Te das cuenta Cuando las vecinas Y los vecinos Quieren a un intendente ¿No? Qué hermoso Luján La verdad Que está divino Bueno Verás como estoy cortando La cebolla Verás como estoy cortando La cebolla Quiero dedicarle Este programa Absolutamente El programa entero A todos los papás Y las mamás Escuchen bien A todos los papás Y las mamás De los empleados Del Grupo América ¿Sí? A todos los papás Y las mamás De los empleados Del Grupo América Va dedicado Este programa ¿Eh? Ya me estaba confundiendo ya Bueno Cebolla blanca Este plato Tiene que quedar Bien sabroso Bien sano Bien condimentado Bien rico Vamos con la cebolla Perfecto Lo apelamos No quiero que se huele nada ¿Y qué vamos a hacer con el ajo? Lo vamos a mezclar con la cebolla Tenés la cabecita acá Le vas a sacar Esa dureza Fíjate que fácil Y Lo vamos a aplastar Y eso Va y voy a ponerle Una o dos cabecitas más Ahí está Perfecto Bueno ¿Qué tengo? Tengo el abadejo Tengo los garbanzos Tengo las arvejas Tengo el pimiento Tengo la papa Tengo la cebolla Tengo el perejil Tengo el ajo Tengo el aceite de oliva Tengo las mejores especias Mirá, vení Te cuento algo Vos que sos de Buenos Aires Vos me decías que andabas con un disco, ¿no? Sí, tengo un disco de agrado Un disco de agrado ¿Y qué? ¿Te parás en un lugarcito así Y te pones a cocinar? Sí, tal cual No tan bien como vos Pero... No, por favor En la cocina Somos todos aprendices Y qué tipo de comida haces Y hago mucho pollo al disco Bife a la criolla Chorizo a la pumarola Mirá Para pollo al disco De los ríos Sano y gourmet Mirá Yo te voy a... Esto Esta es una marca de Mendoza Son amigos míos Gente muy trabajadora Una familia muy luchadora Que yo estoy orgulloso de representar Mirá ¿Sabés lo que es esto? Esto es adobo para pollo Para pollo Entonces Este va a ser para vos Y tu mujer Punto uno ¿Qué más Solés usar vos? Yo te voy a decir Que solés usar Solés usar chimichurri Igual ¿No? Chimichurri Mirá Olé eso, por favor ¿Tu mujer es loca De las especies De los sabores? Sí O sos más bien Viste que el varón es más... No, yo soy más rústico Viste No tanto Somos rústicos Los varones somos rústicos Somos rústicos Pará, mirá Y... Pará A ver Bien Y vos me dijiste que sos criollo Este es el clásico Sí Mirá ¿Y sabes qué es lo importante? Te voy a recomendar algo Sí Al final del plato Cinco minutos antes Bien Le echás Sí Cosas que no se pasan Le echás esto Y ya vas a ver como rompe Te aromatiza toda la comida Eso es un regalito Es un regalito del programa para ustedes ¿Eh? Quédense por qué Muchas gracias Porque van a degustar ustedes Señores Nos vamos a ir a un pequeño Pequeño corte Cómo me gusta regalar sabor ¿Eh? Regalar momentos Regalar platos Qué lindo Qué lindo Para eso estamos Para servir Señores Un brindes por ustedes Y ya volvemos Ya volvemos Estamos en un lugar Increíble Mirá Mirá A ver Por acá Vení Jorgito Vení acércate Mirá Vamos a mostrarle a la gente Los caracoles De Cacheuta Que son bellísimos Te cuento que pasando esos caracoles Esos caracoles que tengo A mi espalda Que en el próximo vlog Te voy a contar una anécdota ¿Eh? Estoy grabando de milagro Pasando esos caracoles Está el túnel ¿Sí? En donde se ve el dique Una belleza Luján de Cuyo Salud por ustedes Cuando trabajas con el alma Renuevas tu vida Ahora puedes ser parte De una gran oportunidad De negocio Y crecimiento personal Súmate al equipo de ventas De Alma Gourmet Y encuentra la actividad ideal Para crecer y ganar Línea de sartenes Y ollas de aluminio Alma Gourmet Alma Gourmet El sabor de la vida En Luján de Cuyo Hay cosas que hacen bien Encontrarnos en eventos culturales Cuidarnos con un departamento Más iluminado Conectarnos por mejores calles Reunirnos en nuevas plazas Y paseos Superarnos con mejores servicios Comprometernos con un departamento Más verde Y renovarnos con más ciclovías Juntos Seguimos convirtiéndonos En el mejor lugar para vivir Luján hace bien Javier Guevara Antigüedades Compra floreros firmados De los siguientes autores Lalique Down and Sea Müller Gale Esculturas de bronce Javier Guevara Antigüedades San Juan 1538 Y local 45 Pasaje San Martín Ciudad de Mendoza Teléfono 261 650 7658 Visítanos en Facebook E Instagram Aislantes Oropel Presenta Poliestileno expandido Paneles de chapa con telgopor EasyChap Losetas para techos Oroblock EasyPanel Membranas Aislación térmica Medias cañas Aislantes Oropel Somos fabricantes Montecaseros 2250 Ciudad Termotanques Millennium Única fábrica En Mendoza De termotanques Termotanques Millennium El mejor servicio Posventa Únicos Con garantía De 10 años Termotanques Eléctricos Y a gas Para hogares Y para lugares De alto consumo De agua caliente Tenemos calderas Hasta 450 litros Adquirilo En los mejores comercios De Mendoza Y en nuestra fábrica Termotanques Millennium Ventas Por mayor y menor La esquina de Millennium Te brinda una amplia gama De productos Asesoramiento personalizado Y el mejor servicio Posventa Ventas por mayor y menor La esquina de Millennium Todo Todo para tu hogar Ferretería Jardín Sanitarios Electricidad Pinturería Herramientas eléctricas Materiales de construcción Hierro Cemento Caños Membrana Ferretería Jardín Francisco Gabrieli 3230 Luz Uriaga Maipú Ferretería Jardín NSK Diseño Y Carpintería Trabajos Con la mejor calidad En productos Para que tu lugar Quede único Nuestros trabajos Son con instalación incluida Diseños en 3D Al contratar tu trabajo Presupuestos En todo Mendoza Sin cargo Tu trabajo garantizado Llámanos al 0261 5 459 873 O 0261 7059 700 Multirrepuestos Nosotros tenemos Todo lo que tu auto O camioneta necesita Todo para el automotor Multirrepuestos Solo calidad Solo nuevos Única dirección Acceso sur Y paso Carrodilla O consultanos Al teléfono 436 ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes cuál es el emprendimiento más innovador de Luján de Cuyo? Vení a conocer el complejo adorable puente en El Carrizal. Te invitamos este fin de semana a que nos visites. Disfrutes del paisaje. Cosas imposibles. Tierras al alcance de todos. Deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gourmet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco. Regados por aguas del deshielo. Bien señores, segundo bloque. Segundo bloque. Mirá como tengo el agua en la ollita Alma Gourmet. Increíble. Increíble. Lo que duró el corte comercial. Y esto lo vas a comprobar vos en tu casa. Si te antojás por tener estas ollas con estos colores preciosos. Una belleza. Una belleza. Vas a cocinar de una forma increíble. Bueno, mirá. Esto es importante. Acércate, Jorgito. Mirá. ¿Ves? Apenas alcanza a tapar la papa. Esto es importante. Esto es muy importante que lo veas. Esto es lo que vos tenés que hacer. Viste que la olla no está llena de agua. Es un capricho mío hacerlo con piel, ¿eh? La papa vos la podés pelar y la haces sin piel y está bien igual. No hagas esto en tu casa porque yo no me quemo. Ni en el disco, ni con la olla, ni con nada. Ya tengo los dedos absolutamente curtidos. Qué belleza. Se viene Semana Santa. Y vos tenés que acercarte a Terra Malva, ¿eh? Al local de Mar Cantábrico. Ahí mi amigo Darío te va a atender, te va a dar los pescados y mariscos más frescos para que te luzcas en familia en esta Semana Santa. Igualmente, Semana Santa no es para lucirse, es para recapacitar un montón de cosas, ¿no? En mi caso es recapacitar que Cristo está vivo. Entonces, para mí es una alegría. No lo veo crucificado. Así que hay que invitarlo a la mesa esta Semana Santa, a Jesucristo que ha muerto en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y nos da la posibilidad de poder tener una nueva vida. Eso es para mí Semana Santa. Bueno, fíjate. ¿Ves? Primero la papa, después la cebolla. ¿Qué va a pasar? La papa se tiene que cocinar, amigos. Sí o sí se tiene que cocinar la papa. Entonces todo ese líquido que yo he puesto está calculado para que cuando la papa se cocine, se cocine, sí, esté al dente, esté rica, esté sabrosa, que es lo más importante también. Bueno, vamos con el pimiento. Verás con la delicadeza que estoy cocinando, que es importante que vos también lo hagas. Que tapes como los agujeritos. ¿No? Ahí. Entonces ahora nosotros le estamos haciendo un techito, una tapa a la papa. Se va a cocinar mucho más rápido. Mucho más rápido. Perfecto. Mira, te cuento algo. El garbanzo y la arveja ya vienen cocidos, ¿sí? Es de lata. Entonces, unos minutitos antes, dos minutitos antes, como para que caliente, como para que se caliente la arveja y el garbanzo, se lo vas a tirar arriba del pescado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a condimentar de una forma rica esta receta. Mira, vamos a preguntarle a la señora, vení, acompáñame, Jorge. Porque le estamos cocinando a una parejita, aunque no lo crean, es el primer viaje, es el primer viaje de jubilados. ¿Es así? Tal cual. Es así, ¿no es cierto? Es así, tal cual. ¿Qué tenés adentro de la camioneta? Que algo me estabas mostrando. Vení, mostrárselo a la gente. Esto, escúchame. Me tenés a mí. Sí, bueno. Me tenés a mí. Vas a comer bien y vas a comer abundante, así que de todo, de creadoras. De creadoras. Porque después de Dios vienen ustedes. Es así. Todas unas genias. Qué lindo. Bueno, fue profe de qué fue ella. Me habías contado. Maestra de Educación Inicial. Maestra jardinera le llamamos. Maestra jardinera. Mirá, mirá lo que es esto. Fíjate, ¿eh? Nosotros somos viajeros. Se ha hecho una camita acá y allá abajo, ¿se puede ver o no se puede? Sí, sí, cómo no. Acá llevamos los elementos de cocina. Mirá, tuallones en... Sí, sí, tuallones, todo un poquito para que no haya problema. Algunos vinitos que compramos en Mendoza, ahora te los muestro del otro lado. Qué hermoso. Y por supuesto el disco Infaltable. Estás, te cuento. Te cuento que estás en la tierra por excelencia con los mejores vinos del mundo, ¿eh? Luján de Cuyo. Yo te cuento que tengo un sponsor. Buen disco este, ¿eh? Sí. ¿Disco de grado? Disco de grado hecho por mí, así que... Mirá, te cuento que tengo un sponsor que se llama Tunduque. Ajá. Tenés que pasar por Tunduque. Tienen unas cocinas que se llaman Rocket. Sí. Buenísimas para esto. Con tres tablitas te ponés a cocinar en donde sea. Sí, las conozco. ¿Eh? Ahí está. Bueno, seguimos cocinando, señores. Primer viaje de jubilado. Primer viaje de jubilado empezamos en Mendoza. 65 y 60. No, no, no. Somos más jóvenes porque yo entré a la Armada Argentina a los 15 años. Qué lindo, qué lindo, qué lindo poder agasajar una persona que ha hecho patria. Gracias, ¿eh? Gracias por tu servicio, hermano. Gracias. Gracias. Esto es un agasajo, un agasajo. Bueno. Las palomas, como verán, no se quieren ir, ¿eh? Ellas también quieren comer. Bueno. Vamos con lo nuestro. Que es importantísimo. Vamos con la pimienta. Vamos con la pimienta de los ríos. Mirá. Ahí. Una pizquita y media. Una pizquita y media. Sin miedo, ¿viste? Bueno, entonces sal ya le puse. Te cuento que sal ya le puse. Ajo también, pero si hay algo que amo es el ajo de los ríos. El deshidratado. Es increíble. Y con el pescado va muy, pero muy bien. Esto, si te excedes, es más salud. Así que, es más salud. Así que no te preocupes si te excedes con eso, porque eso es salud. Definitivamente, ¿eh? Vamos a echar, mirá. Vamos a echar Provenzal. Mirá lo que es esta Provenzal. Es para una película de Hollywood, ¿eh? Ahí. Porque eso, aunque no lo creas, al estar arriba, se va a pegar en el pescado y se va a ver precioso. Entonces, ahí está. Perfecto. Sal ya tenemos y vamos a hacer, vamos a empezar a preparar una salsa jada, ¿sí? ¿Qué va con esta receta? Imposible. Una receta gallega que no tenga oliva. Vamos a echarle bastante. Esta salsa es la que le va a dar como el sabor rico, fuerte, ¿sí? No predominando más que el pescado, pero sí acompañándolo de una forma exquisita. Voy a preparar un poquito más. Voy a preparar un poquito más. Bien, señores, les cuento algo. La salsa jada, en España, mayormente se hace con láminas, ¿sí? Las cabecitas de ajo se cortan en láminas. Siempre repito, yo tengo cabezas de ajo, pero está bueno porque tengo ajo deshidratado. Y como esto es una salsita, la idea es usar también lo que tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle mucho sabor al aceite. Si vos no tenés el ajo deshidratado de los ríos, no importa. No importa. ¿Qué vas a hacer? Vas a cortar el ajo en láminas finitas. Vas a empezar a freírlo al ajito y que no se te queme, ¿sí? Que no se te queme. Cuando vos veas que empieza a dorarse de a poquito, ahí le echás el pimentón extra. Es eso nada más. Es oliva, ajo en láminas o ajo deshidratado en polvo, ¿sí? Que te sirve igual. Está buenísimo. Y pimentón. Esa es la salsa jada. Para este abadejo a la criolla. Viste que te conté, que quería contarte, te dije en el bloque anterior que tenía una anécdota. Te cuento algo. Estábamos con los muchachos allá arriba, en el túnel, pasando los caracoles. Le digo, muchachos, déjenme acá, por favor, que quiero pedalear. No, me dice Javier, mirá que el freno de la bicicleta es avarilla. Mirá lo que es mi bicicleta, mirá. Pasa que yo le tengo mucha fe a mi bicicleta. Mirá lo que es el faro. Es una cosa de loco, ¿eh? Es una cosa de loco, es una belleza. Bueno, los morrales son de umbral, ¿eh? Un cariño a Daniel. Bueno, entonces, muchachos, no se hagan problemas, déjenme acá. Yo bajo los caracoles. Jorjito, prepara el don que vamos a filmar esto. Me quedo. Le digo, muchachos, a tal hora empiezo a bajar, levantan el don. Bueno, buenísimo, dale Javier, no hay problema. Me largo con la bicicleta y cuando hago así, me quedo sin frenos. Traía un Andesmar atrás mío de dos pisos. No podía frenar y no podía frenar y no podía frenar. Así que, Maximiliano Calzados me salvó la vida. No, 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 yo no les puedo explicar la curva que agarré, casi me mato. Pero bueno, llegué, son testigos acá mis amigos de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, la cosa es que, este, Jorjito no me veía porque tiene unos murallones altos. Y está Jorge con el dron y paso yo no sé cuánto, a 120. Voy a parar a la otra curva. No, no, casi me mato. Hoy podría haber sido el último programa, créanme. Vamos a revolver esto. Esto le va a dar un color precioso y un sabor perfecto a la receta que estamos haciendo. Mirá qué belleza. En el caso de que vos lo hagas con ajo, se van a ver, naturalmente, las láminas de ajo que quedan hermosas igual. Quedan preciosas. Voy a hacer algo. Voy pa' ti, la vida sale, sale. ¿Qué le falta? ¿Le falta sal? Voy pa' ti, la vida sale. Perfecto. Voy pa' ti, la vida sale, sale. Voy pa' ti, la vida sale. Cuando trabajas con el alma, renuevas tu vida. Ahora puedes ser parte de una gran oportunidad de negocio y crecimiento personal. Súmate al equipo de ventas de Alma Gourmet y encuentra la actividad ideal para crecer y ganar. Línea de sartenes y hoyas de aluminio Alma Gourmet. Alma Gourmet, el sabor de la vida. En Luján de Cuyo hay cosas que hacen bien. Encontrarnos en eventos culturales, cuidarnos con un departamento más iluminado, conectarnos por mejores calles, reunirnos en nuevas plazas y paseos, superarnos con mejores servicios, comprometernos con un departamento más verde y renovarnos con más ciclovías. Juntos, seguimos convirtiéndonos en el mejor lugar para vivir. Luján hace bien. Decir tergopol es decir aislante soropel. Somos fabricantes. Planchas, bloques, esferas, perlas, molido, membranas, construcción en seco y nuestro producto estrella, Easy Panel. Easy Panel. Construí de la manera más efectiva y totalmente ecológica. Fácil y rápida. Easy Panel y aislantes Oropel presente en las mejores construcciones del país. Aislantes Oropel. Termotanques Millennium. Única fábrica en Mendoza de termotanques. Termotanques Millennium. El mejor servicio postventa. Únicos con garantía de 10 años. Termotanques eléctricos y a gas. Para hogares y para lugares de alto consumo de agua caliente. Tenemos calderas hasta 450 litros. Adquirilo en los mejores comercios de Mendoza y en nuestra fábrica. Termotanques Millennium. Ventas por mayor y menor. Ferretería Jardín. Sanitarios. Electricidad. Pinturería. Herramientas eléctricas. Materiales de construcción. Hierro. Cemento. Caños. Membrana. Ferretería Jardín. Francisco Gabrieli. 3230. Luz Uriaga. Maipú. Ferretería Jardín. Solo. Colón. Unión. Otra. Es. Vamos. Corском. Cor analog. Coro. 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 N.S.K. Diseño y Carpintería. Trabajos con la mejor calidad en productos para que tu lugar quede único. Nuestros trabajos son con instalación incluida. Diseños en 3D al contratar tu trabajo. Presupuestos en todo Mendoza sin cargo. Tu trabajo garantizado. Llámanos al 0261 5459 873 o 0261 7059 700. Multirrepuestos. Nosotros tenemos todo lo que tu auto o camioneta necesita. Todo para el automotor. Multirrepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Única dirección. Acceso sur. Y paso carrodilla. O consultanos al teléfono 436 3434. Multirrepuestos. Solo calidad. Solo nuevos. Acceso sur. Y paso carrodilla. Multirrepuestos. 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 Gracias por ver el video. ¿Sabes cuál es el emprendimiento más innovador de Luján de Cuyo? Vení a conocer el complejo adorable puente en El Carrizal. Te invitamos este fin de semana a que nos visites. Disfrutes del paisaje. Cosas imposibles. Tierras al alcance de todos. Gale. Esculturas de bronce. Javier Guevara Antigüedades. San Juan 1538 y local 45 Pasaje San Martín, Ciudad de Mendoza. Teléfono 261-650-7658. Visitaros en Facebook e Instagram. Deshidratados los ríos. Mendocino, sano y gurbet. Orégano, ajo molido, triturado y en escamas. Perejil, provenzal clásico y criollo. Chimichurri clásico y criollo. Producidos con cultivos del Valle de Uco. Regados por aguas del deshielo. Bien, señores, llegó el momento, el momento final de esta receta. Vas a cortar este abadejo de la forma que a vos más te guste. Yo quiero porciones grandes. Cuando la papa esté a la mitad de su cocción, recordá que no son no más de 10 minutos los que vas a cocinar el abadejo. Y más si la olla es un alma gourmet, que no te falla. No te va a fallar, créeme que no te va a fallar. Ahí arriba. La carne del abadejo es preciosa. Es carnosa, es... Fíjate. No tiene espina. El filet. Imagínate que en pescado estoy metiendo aproximadamente unos 2 kilos. Es bastante. Vamos armándole el techito, ¿ves? Queda precioso. Precioso queda. Y sin miedo. Ahí, ¿ves? Vas a tratar de acomodarlo. Vas a meter las otras piecitas. Para que se cocine absolutamente todo. Una belleza, una belleza. Este plato, una belleza. Estoy muy contento, ¿eh? Venimos muy bien. Mirá. Una rectificada de sal. Ahí. ¿Sabés qué? Chicos, les gusta la pimienta, ¿no? Perfecto. Pimienta. Pimienta blanca molida. Vamos a echar una pizquita más. Ahí está. Mirá lo que hago. A la una, a las dos y a las tres. No te muestro más, Jorge. Mirá. Vení. Sercate. Mirá. Mirá qué belleza esto, mirá. Fíjate. ¿Ves eso? Bueno, el olor al pimentón, aunque no lo creas, es tan bueno que predomina. Es una salsa fuerte, ¿eh? Una salsa muy rica, que no es picante. Tiene un picor que es el del ajo, sumado al sabor del pimentón extra, ¿sí? Y además que le da un color precioso. Un color perlado rojo precioso. 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 Ok. La salsita ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mirá lo que vamos a hacer. Vamos a preparar la mesita acá para nuestros invitados. Hoy, de Noma de Gourmet. Mirá, él me dejó bonito. Las especias son tuyas, ¿eh? Los voy a invitar que se sienten, así les sirvo la comida, chicos. Bien, señores. Ya estamos listos, ¿eh? Mirá, Jorge, mirá. Mirá, viste los invitados especiales. Esto no es almorzando con Mirta Alegrán, pero no nos falta nada. Vení, vení, Jorge, vení. Acércate, acércate. Mirá cómo viene esto. Mirá qué belleza. Ahí, mirá. ¿Te acordás que te dije al principio del programa que tres minutitos antes le íbamos a echar las arvejas, que ya vienen cocidas en la lata, y los garbanzos? Este abadejo a la gallega va a dar que hablar, acuérdense. Acuérdense, ya tengo lista la salsita, tengo listos los platos. Hago esto así. Y voy a invitar a mis dos amigos. Te cuento algo. Este vino me lo regaló el intendente del departamento de Luján, que es donde estamos. Así que él también invita el brindis. Señora, bienvenida. Contame algo, por favor. Porque ustedes están desde que nosotros llegamos, ¿no? Sí, llegamos juntos. Llegamos juntos. Pero no te conocíamos, no. ¿Y qué pensaste? ¿Qué pensaste? Te cuento que este programa está dedicado, todos los programas de Noma de Gourmet están dedicados a los vendedores ambulantes. Yo lo fui desde muy chico y siento que es un agasajo también al cartonero, al vendedor ambulante, al que sale a la mañana a buscarse un mango con sus pocas herramientas, ¿no? Tal cual. ¿Y usted, señora, qué pensó que...? Yo pensé eso, le dije, ¿qué venderá de vender churros y tortitas? Churros y tortitas, ¿eh? Yo creo que ganaríamos más plata con Jorge Brown si hiciéramos esto. Pero bueno, lo hacemos de una forma muy feliz y estamos muy contentos de hoy agasajarlos a ustedes. Es lo más lindo que me puede pasar, agasajar gente que no conozco. Así que prepárense. Sabor a mí... Sabor a mí... Ay, si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y contemplar que tanta vida yo te di... Que por fuerza tienes ya sabor a mí... No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. Ay, de mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Ay, pasará más de mil años, muchos más. Ay, yo no sé si tengamos en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí... Señores, qué plato bello. No sé si está rico, pero que está lindo, está vistoso, ¿eh? Bueno, les prometí un plato abundante, chicos. Así que ahí va el plato. ¿Nos vamos a despedir con un brindis? ¿Eh? Nos vamos a despedir con un brindis. Disculpen las comodidades, yo la verdad que tendría que... Gracias por la invitación, por el agasajo, ¿eh? Bueno... A ver, 34 años de casado. Una receta para el amor eterno. ¿Existe? No, no creo que exista, pero hay que amarse y respetarse y... Y disfrutar. Y disfrutar la vida. El primer viaje de jubilados. Son los dos muy lindos, muy jóvenes, se los ve con mucha salud. ¿Qué sueñan? Este... Por ahora empezar a recorrer el país, porque lo he recorrido por mar, todos los puertos de nuestro país. Lo que tienen que haber visto tus ojos, qué belleza. Pero ahora me faltaba esto, poner los pies en la tierra y lo estamos haciendo, lo empezamos a hacer ahora, así que... ¿Un brindis por quién? Qué bonito. Por nosotros, por nuestra familia. Y por todos los argentinos. Y por los argentinos. Y por los argentinos. Un saludo a las chicas, a tus hijas. También, sí. ¿Cómo se llaman? Melina y Victoria. Melina y Victoria. Y mi nieta Amparito. Amparito, mi amor. Yo soy Juan. Juan, Juancito. Salud de chicos. Bueno. Dios los bendiga. A ver, quiero ver... Brinden. Tomen. Mírense a los ojos. Exacto. Y... Ahora sí, quiero ver qué dicen del plato. Porque si corto antes... Pero... ¿Me tenés que decir? La verdad. La verdad. Sí. La verdad. Dale. No importa si está feo. No importa, no importa. No, no. Yo te voy a decir la verdad. Eso, eso. El militar... Está acostumbrado al pescado, así que quiere ser bueno. Vos cortá el micrófono, Jorge. Que se llega a tirar una crítica gastronómica rara. Detentiva. A ver, señora. Muy rico. ¿Usted ya lo probó? Sí. Muy bueno. La verdad es riquísimo. ¿Está rico? Sí, sí. Salute, entonces. Salute por el cocinero, por el camarógrafo, por el Cevita, por todos. Saludos. Gracias por la invitación. Bueno. Nos despedimos, señores. Lo vamos a dejar comiendo ellos ahí, compartiendo su amor, su primer viaje de jubilados. Estamos en Luján de Cuyo, disfrutando, compartiendo este Nomade Gourmet. Que la verdad, cada día nos divertimos más. Agradecerte a vos, Jorgito, por acompañarme, por ser mi amigo y mi compañero. Agradecerle a Seba Araya también por ser mi amigo y mi compañero. Y a todos ustedes, espero que hayan disfrutado de esto. La cocina es simple, cuando hay amor. Salute. 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 Salute.